Hola, nosotras somos Ivonne y Beth y te enseñaremos cómo hacer una caja tipo libro pep para el Día del Padre. Para hacer la caja vas a necesitar la plantilla, nosotros aquí ya le hicimos la pep completa y únicamente el marco. Y esta la pasamos sobre cartón grueso, este es cartón cascarón de huevo y una parte está lisa y la otra porosa. Reservarás y para hacer la tapadera vas a tomar la que tiene el contorno y vas a marcar muy bien sobre una cartulina todo el marco. Cortarás con ayuda de unas tijeras o de un cúter y reservarás. Pondrás pegamento únicamente sobre el cartón, lo vas a pegar sobre una cartulina del mismo color azul y por la parte de arriba agregarás 6.6 centímetros de ancho. Lo largo es de 17 centímetros. Cortarás todo el borde por la parte de adentro y una vez que te quede lista por la parte de arriba vas a marcar con la parte trasera de un cúter. Le colocarás tip doble cara o el pegamento de tu preferencia, agregarás acetato y por último el marco que habíamos reservado. Pegarás muy bien. Por la parte de abajo le pusimos este listón pero te recomiendo que este paso lo hagas antes de agregar el marco. A nosotras se nos olvidó, por eso lo hicimos así. Y por la parte de enfrente pegaremos la figura del centro de la P. Y listo, ya quedó nuestra tapadera. Reservarás para la base. Le colocaremos pegamento en barra al AP completo de cartón. Lo pegaremos sobre un pedazo de cartulina azul. Cortaremos el excedente. Le daremos la vuelta. Nuevamente pegaremos sobre una cartulina azul pero esta vez agregaremos por la parte de arriba un excedente de 6.6 centímetros de ancho. Una vez que lo tengas recortado te deberá de quedar así. Y harás un marco de .5 centímetros a todo alrededor. Por la parte de atrás pegarás el listón. Te recomiendo que sea al centro al igual que en la tapadera. Y necesitarás una tira larga de 73 centímetros por 7.5 centímetros de ancho. Por la parte de abajo dejarás un centímetro y por los laterales también. Si te fijas aquí está la pestañita que dejamos al inicio. Medimos muy bien todos los laterales y la marcamos en la tira. Y de la línea hacia el frente vamos a ir pegando toda nuestra tira. Justo como te lo estoy indicando. Y para que fuera mucho más fácil de pegar sobre la curvatura. Haremos estos pequeños cortes sobre la pestaña. Iremos pegando. El centímetro del inicio y del final de nuestra tira lo pegará sobre la parte trasera de nuestra P. Así es como nos quedará. Y para que esté mucho más resistente. Agregaremos estos rectangulitos de cartón. Y aquí nosotros ya los cubrimos con la misma cartulina que hicimos toda nuestra letra. También agregamos este rectángulo grande para que sea la división entre nuestra botella y nuestra botana. Pegamos la tapadera y alineamos muy bien con la parte de atrás. Así es como abre y cierra. Después pusimos nuestra coroñita y nuestra botana en estos pequeños frascos de vidrio. Por último cerramos. Y listo. Esperamos que te haya gustado muchísimo esta idea. Si es así no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.